Soy Axel Julián García Potosme, tengo la edad de 19 años, vivo en San Juan de Oriente y estudio la carrera de transporte automotor. He estudiado transporte automotor en Ipec Naraná, me gustó esta carrera siempre desde pequeño y me doy aquí en 5 años en mi propio taller. Mi familia está conformada por 5, mi papá Amin, mi mamá Aura, mi hermano Abiel y mi hermana Kelly. Agradezco a Fundación Edu, a Beca y a los patrocinadores por permitirme seguir estudiando. Fundación Edu, a Beca y a los patrocinadores por permitirme seguir estudiando. Un saludo, 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 un saludo y un saludo. Gracias.